Subtitulado por Jnkoil Drogadicto Adicto a la falopero esa Falopero ¿Te paso el pescado, Diego? No, tú no ¡Uhhh! Los pescados, manito ¿Los pescados? Tengo, tengo Arriba Poder skate Lo vi Lo vi al indígena El de Tiene el arma legendaria De la gata esa Calma, calma ¿Muerto uno? Ahí te curo Ah, ya estás, ya estás, perdón Si, si, si Te curo Estoy con el, estoy con uno Al brutos Llego Muerto Con permiso agarraré Tengo, tengo booty, ¿querés? No Cuidado Creo que había gente Snapeando desde, no sé, la autoridad Probablemente Pala de... ¿Cómo se llama? ¿Tiene? No, no, de cohete Tengo ocho Ah Podemos irnos con esta versión Si, mejor que lo rushemos de una Porque si no vamos a tener tiempo Mata uno Hay manos Mata el otro ¿Te paso booty? Bueno Pase Cuidado que viene la zona Uy, este sí señor Ojo que aquí hay tirolina, ¿no? Uh Cuatrocientos setenta metales Me toco Hola muchachos Diego Va ¿Tro bien? Siempre hay hermanito ¿Llegaste a agarrar el covete? Yo tengo, mira ¿Por chance? Si no lo van a hacer Yo lo van a hacer Uy, ¿cuántas balas puede tener esta covete? Trece creo Llevo diecisiete ¿Qué? ¿Me pueden pasar un par? Que estoy con el lanza Diecisiete es posible o no? Ah, no, 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 no Si, no, 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 no No, llévalo, llévalo Tenemos un montón de balas Diego Oh, necesito un mini Ah, me pillé mini Gracias Me reventa las teclas si no manito Con razón Acá está una fogata Con permiso la voy a agarrar Te senté mano? ¿Dónde está? Arriba Mira, mira, mira Gracias rey Ah papi King Soy el rey Soy el rey Vengan aquí Aquí hay gente Hay gente aquí Hay gente aquí Dios Hay estas cuestiones para explotar Venga, venga Igual tengo el plástico No, estas cuestiones que explotan ¿Cómo se llama? Ah, ya voy voy Los lurks Jonas, ¿querés pescado? Eh, tengo un bote Bien Un roto, roto, roto Este, roto, roto Ay Estaba volando ahí para atrás de la casa Hijo de puta Fuera Oscar Ahí uno cae dentro de la casa Ahí uno cae dentro de la casa Le metti un poco de tasso a la cara, boludo Puede entrarle pegando uno, no? Me escapa Lo maté, lo maté, lo maté No, a ver No, a ver A ver si quiero pescado Preparo o no Acá, acá está, acá está el bote Está reventando Porfa ¿Dónde está este man? Este es el nuestro De nada No tengo un mío, no tengo nada Aún no lo dejé blanco Cuidado O juro que están por esa dirección Si, claro Necesito escudir Está el gancho, está el gancho acá, eh Diego, te paso, te paso bote Que está medio cagado, vos Uy, es que está corriendo Le pegué al otro Al compa No tengo, no tengo Están acá arriba la casa No amigo, le pegué el headshot Buenardísimo, quedan dos Está acá dentro de la casa azul Va a estar saliendo de la zona Ahí está, mira Listo Alta victoria Muy bien 6 eliminaciones Ustedes cuantas vamos a ver 11, 12, 13 20, 20 eliminaciones